Hola, soy Roberto Bravo, quería enviarles un mensaje de apoyo en este tiempo de cuarentena junto a la Corporación Cultural con un poco de música, Bach para empezar más adelante otros compositores. La música nos reconforta y nos acompaña en momentos difíciles como los de ahora. Les envío un abrazo a todos mis vecinos y espero pronto poder tocarles en persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!